Yo creeré, aunque todos a mi lado no crean y no los vean Yo confiaré, aunque la traición reciente me duela, Dios me consuela Mi entorno va a cambiar, si en Dios puedo confiar Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Yo seguiré, aunque no me queden fuerzas ni pueda, doy la pelea De naceré, alzaré mi voz, que es lo que me queda, Dios me consuela Mi entorno va a cambiar, si en Dios puedo confiar Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar aún en el desierto Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Yo sé que Dios lo hará, si puedes confiar, que él es el sol que alumbra tu senda Si pides te dará, pero aprende a esperar, suelta el control y entrega la rienda Guarda silencio, no te impacientes, que sea el que te dirige el paso Cuando la duda te venga a atacar, no le hagas caso Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Ay Dios lo hará otra vez, otra vez Él me dice que no te hagan que suenece cada día el corazón tiene todo tiempo sin dolor hasta ver que así en el rumbo pues el capitán conoce cada viento porque al corazón cubre todo el corazón y es que en todo tiempo y todo hasta ver que así en el rumbo pues el capitán conoce cada viento